Puentecito Retoña el pensamiento, tus maderos y aferra el corazón A tus balaustres, puentecito dormido y entre murmullos en la querencia Abrazado a recuerdos barrancos y escalinatas, puente de los suspiros Quiero que guardes en tu grato silencio mi confidencia Es mi puente un poeta que me espera Con su quieta madera acaba tarde y suspira, y suspira Me recibe y le dejo, solo sobre su herida y su quebrada Las viejas concejas van cantando De la injusta distancia del amante Sus arrestos vencidos, vencidos por los ricos Enterradas raíces en su amado Es mi puente un poeta que me espera Con su quieta madera acaba tarde y suspira, y suspira Me recibe y le dejo, solo sobre su herida y su quebrada Las viejas concejas van cantando De la injusta distancia del amante Sus arrestos vencidos, vencidos por los picos De enterradas raíces en su amante De enterradas raíces en su amada puente De sido dormido y entre brujos en la gerencia Abrazado a recuerdos barrancos y escalinatas Puente de los suspiros, quiero que guardes En tu grato silencio mi confidencia Gracias a todos por ver el video De entrar en tu grato silencio En tu grato silencio mi confidencia Gracias.